Hola amigos, en esta oportunidad los estamos saludando aquí de la ConstruExpo 2016 que como institución educativa IDCAFEPADE y por medio de la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura estamos participando donde muchas empresas dan a conocer sus productos, materiales, así como también la nueva tecnología en la cual se aplica en la industria de la construcción. En ese sentido como institución educativa estamos brindando información respecto al área de Ingeniería Civil y Arquitectura así que queremos invitarlos para que puedan acercarse, pedir información y de esa manera pues formarse, capacitarse en esta área que sin lugar a dudas es de mucha importancia como desarrollo para el país. Saludos a todos.